Femmy March Vagando se va, un alma solitaria Y tu recuerdo me persigue a donde quiera que me vaya Drogarme y llorar, es mi rutina diaria Porque no puedo encontrar la dicha, ve no quiero que te vayas Tiempo, dame tiempo, para encontrar a tiempo Algo que ayude a controlar, manipular el tiempo Solo un momento, necesito volver y resolver lo que jodí Solo decir lo siento, me siento muerto Necesito un psicólogo, pues creo que sería mejor si no despierto No estoy contento, yo no elegí vivir Pero cuando te conocí, valió la pena el resto Y mientras fumo sativa, pienso a ver si se olvida de mi mente este gran amor Y aunque no quisiera hacerlo, tengo que comprender que lo que fuimos ya se terminó Toma lo que quieras de mi, porque ya no tengo na' que yo decir Si te fuiste algún día, pensando en ser mía Después que sufrías, eso significa que me amas a mí Pensando en las veces que te hice venir Ya bastante tiempo llevo recorriendo y siéndote sincero No quiero ver a otro culero comentándote en tu perfil Apagando se va, un alma solitaria Y tu recuerdo me persigue a donde quiera que me vaya Drogarme y llorar, es mi rutina diaria Porque no puedo encontrar la dicha Ve, no quiero que te vayas Hey, tan solo en mi cuarto y tan solo Yo quiero embriagarme, alejarme de todo Si no me controlo, me enrolo otro porro Y un chorro de pomo para que el dolor no me lleve hasta el fondo Ya casi ni como, ya no sé ni como Llego cuando tomo, pues traigo una pena Que más que envenena, por dentro me quema Y que más puedo hacer si ya nada me llena Más yo he nacido pa' volar Y sé que tal vez con el tiempo me recordará No encuentro paz en ningún lugar Igual y solamente la encuentro en mi funeral Más yo he nacido pa' volar Y sé que tal vez con el tiempo me recordará No encuentro paz en ningún lugar Igual y solamente la encuentro en mi funeral No encuentro paz en mi funeral Gracias por ver el video.